Aquí los chicos que madrugan, y a los chicos que les toca ahorita, se licen, lo más bonito de esta competencia es que hay muchos, muchos niños Donde se divierten, se divierten, y pasan un día bien, bien chévere Gracias por ver el video 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 Esta es la primera serie de la categoría femenina mini roller Ahí tenemos parte de las campeonas Esta es la segunda serie, donde están cinco participantes más, no perdón, dos, cuatro, seis participantes Y al final viene la tercera serie con Mónica Allá al final está Mónica, me van a dar su partida y va a llegar aquí El ganador lo eligen con tiempo Mónica Mónica, duro Mónica, duro, duro Mónica dale Dale Mónica dale Mónica dale Dale Mónica Más rápido Mónica Más rápido, más rápido, más rápido Mónica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, Moni! ¡Agarra el agánchete! ¡Corre, Moni! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, Moni! ¡Bien! ¡Bien, Moni! 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 En la línea de partida se va a descargar la prueba de truco de matemática de milones 833 milagros, 833 milagros. En la línea de partida se va a descargar la prueba de truco de matemática. Esta es la primera serie, esta es la primera serie de mini roller. Ahí viene Moni. No mires atrás Moni, fuerte, fuerte, más rápido. ¡Fuerte, Moni, fuerte! ¡Fuerte, Moni, fuerte! ¡Corre, Moni, corre, corre, corre! ¡Fuerte, fuerte! ¡Te falta una! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, Moni, corre! ¡Corre, 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 Moni, corre! ¡Corre! ¡Remota! ¡Remota Moni! ¡Remota! 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 ¡Ven Rosita, bien! ¡Vamos Moni! ¡Ven! ¡Super campeona! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cienzo y ocho ingresan pista plana. Cienzo y ocho ingresan pista plana. ¡Sigue patinando, Pérez! ¡Falta una, falta una! Y está llegando la patinadora número 89. Todas las demás patinadoras están en su última vuelta. ¡Vamos, Angélica, vamos! ¡Vamos, Angélica, vamos! SJL Rolos está a patinar. Vamos a iniciar el quinto puesto. Medalla para el Club Patines Cargo. Un aplauso para Chen Mu Yu Chen. ¡Adiós! ¡Adelante Chen Mu! ¡Vamos, China, ¿qué se puede? ¡Vamos, China, ¿qué se puede? Esta fue la carrera de 100 metros, cuarto puesto del club SJL Rollers, Daniela Ayma, corto aplauso. Tercer puesto, medalla de bronce para el club Roller Teams, Rose Villegas, aplauso. Medalla de plata para el club Max Roller A3, Mónica Ochoa. ¡Mónica! ¡Excelente! Marco Paz haciendo entrega de la Naya Plata, es el presidente de la Comisión Técnica de Patinaje de Carreras. Y primer puesto del club Banderas, Anaís Blanco, fuerte aplauso. ¡Bravo! El vicepresidente de la Federación Egui Maquino, haciendo entrega de la medalla de oro. ¡Fuerte aplauso para las ganadoras categorías! Cuarto puesto del club Banderas, Franco Cabrera. Cuarto puesto del club Banderas, Thiago Comeca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pie de acuerdo! ¡Estoy muy gigante! Tercer puesto del club Patines Car, Lian Vargas. ¡Bien! 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 Roger Campos, jefe de unidad técnica, haciendo entrega de las medallas del tercero... La medalla de plata del club Villa Salvaje Rollers, Kendall Victoriano. ¡Bien! Presidente CPC de la Medalla de Plata. Y primer puesto de Club Roller Team, es Eiger Trisanto. Eiger Latino, Vicepresidente de la Federación, hace una entrega de la Medalla de Oro. Felicitaciones a los ganadores, la categoría de la Máscara. Y le estamos, quinto puesto, Circuito de Habilidad Inicial, femenino, Micaela Calvo, de Skate in Perú. El Club Roller Team, Rose Villegas. Tercer puesto del Club Urban Roller, Maya Camisato. Medalla de Plata, para el Club Mad Roller A3, Mónica Ochoa. ¡Bravo, Mónica! ¡Bien! Marco Paz, Presidente CPC de la Medalla de Plata. Y primer puesto del Club Panteras, Anaís Blanco. ¡Bien! Edwin Aquino, Vicepresidente de la Federación, hace una entrega de la Medalla de Oro. Felicitaciones a las ganadoras, categoría Mini Roller Femenino, Circuito de Habilidad. ¡Alec! ¡Femenino! Quinto puesto del Club Águilas Doradas, Alesia Danae, Javier Coronel. ¡Femenino! 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 ¡Bravo, Alec! 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 Segundo lugar del club Mad Roller A3 Mónica Ochoa ¡Bien aplauso! ¡Eso, Moni! ¡Bravo! La comisión de cariño La comisión de carrera de club Marcos La hará el 3 de la medalla de plata Y primer lugar del club Panteras Anaís Blanco ¡Bravo, Moni! Aquí viene haciendo entrega de la medalla de oro del vicepresidente de la federación ¡Felicidades a los ganadores de categoría mínima! ¿Qué se siente haber ganado 3 medallas de plata, Moni? ¡Muchas gracias, chicas! ¿Te gustó este video? ¡Muchas gracias! ¡Besos! ¡Besos! Y cuéntanos, ¿cómo te fue en la cuarta competencia? ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué ganaste? Cuéntame ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¿Qué significa eso? ¿De qué lugar llegaste? De segundo lugar ¡Ay, qué bonito! ¿Te gustan? ¿Y te gusta mucho el patinaje? Sí, ¿qué es lo que más te gusta de patinar? ¡La competencia! ¡Ay, qué bonita! ¿Y a quién le mandas saludo? Mándale saludo a alguien, no sé ¿A quién le quieres mandar saludo? ¡A Victoria! ¡A Victoria! ¡A Victoria! ¿A quién es Victoria? ¡A Victoria! ¡A la que les conocí cuando yo estaba comentando patinas! ¡Ajá! ¡Victoria Bastidas! ¡Sí! ¡Mándale saludos a Joy! ¡A Joy! ¡A Bye! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!